Buenas tardes con todos, ahora vamos a explicar el módulo de tutorías para los estudiantes. Los estudiantes tienen la opción de solicitar tutorías a los docentes en una fecha predeterminada por el horario destinado para tutorías académicas que tienen cada docente en su distributivo. Para encontrar el pulario de solicitud, los estudiantes tendrán que ingresar al menú académico, tutorías, estudiante, solicitar tutoría. Tendrán que seleccionar el periodo, darle clic en botón asignaturas, se les listarán todas las asignaturas en las cuales se encuentran matriculados en el periodo seleccionado. Si en este caso vamos a realizar una solicitud de una tutoría a la asignatura de terapéutica, en el cual vemos la información de la asignatura más el horario de tutorías que puede solicitar una tutoría, valga la redundancia. En el campo fecha de solicitud está configurado para que solo puedan ser seleccionadas las fechas de los días en el que el horario de tutorías del docente se encuentra designado. En este caso, como vemos, tenemos el docente que tiene horas de tutoría los días viernes y jueves, en el cual vamos a seleccionar el día lunes, por ejemplo, un lunes, el sistema arrojará el mensaje de que no hay un horario disponible para esta fecha. En cambio, si seleccionamos el día miércoles, que sí está dentro del horario de tutorías, vamos ahora a la hora solicitada, solo nos permitirá dentro del rango de tiempo del día en que se dio seleccionado. En este caso, vamos a solicitar a las 10 de la mañana, seleccionamos cuál es la finalidad que queremos y hacemos una descripción de por qué estamos realizando una solicitud de la tutoría. Una vez que se haya guardado la información, damos clic en solicitar, eso se enviará la información al correo electrónico del docente para que pueda ser agendado en el sistema. Una vez que el docente atendió la información, se realizó una convocatoria. Esa convocatoria será agendada al calendario de cada estudiante. Se visualizará más o menos de esta manera. Una vez que el docente ha generado la convocatoria, ha agendado la tutoría, recibirán un correo en el cual se les indicará dónde, cuándo y cómo va a ser la tutoría, si va a ser de manera presencial o de manera virtual. Si es de manera virtual, tendrán que utilizar el sistema Teams, el cual se los podrán acceder directamente desde la red. Con el calendario se les permitirá notificar, se les notificará el acceso a la tutoría 10 minutos antes para hacerles un recordatorio. Y listo. Cabe indicarles que cada convocatoria o cada tutoría tendrá que ser calificada y esa calificación la pueden hacer a través del sistema. Ustedes como estudiantes tendrán que ingresar al menú académico, estudiante, calificar tutorías. Asimismo, seleccionamos el periodo. Vienen a buscar. Se listarán todas las tutorías en las cuales hemos participado, o sea asistido, y tendrán que calificarlas a una hora. Cabe indicarles que si realizan la calificación o no justifican una insistencia, a una tutoría no podrán realizar más solicitudes mientras no califiquen las tutorías realizadas. En este caso damos clic en calificar. En las tutorías que tengamos pendientes, en la parte derecha se mostrará la información, se seleccionará la calificación, y se les pedirá que asignen un comentario a la tutoría recibida. ¿Vale? En este caso prueba del sistema. Damos clic en guardar. Y eso sería el proceso que tienen para calificar el sistema. El proceso de justificación de asistencia a las tutorías es similar. Tendrán que seleccionar el periodo. En este caso se les listarán las tutorías en las cuales ustedes no han asistido al desarrollo de las mismas. Seleccionan las tutorías para justificar. Cada una les aparecerá aquí en la justificación. Seleccionan cuál fue el motivo. Y en la justificación indican cuál fue el motivo en el escenario por el cual no pudieron asistir a las mismas. Eso es todo en cuanto se le puede indicar del módulo tutorías de estudiante. ¡Gracias!